hola amigos de pescatives el día de hoy vamos a hablar un poquito del spinnerbait o hawaiana como se conoce en méxico por ejemplo tenemos diferentes tipos de cucharas tenemos la doble willow esta doble willow es para agua relativamente clara el señor lo viene muy para manejarlo con mayor velocidad después tenemos este que es el tandem que tiene una cuchara colorado que es la redondita y la willow este es un uso mucho es muy versátil lo usas en agua clara en algo un poquito más turbia pero por ejemplo ahorita que el agua está muy turbia está muy café según se puede usar la que es la oklahoma es como tipo colorado un poquito más alargada o la colorado estas dos si son cucharas con mucha vibración que lo que hace que con el agua turbia el pez la pueda detectar agua obviamente colores oscuros rojo negro y tenemos este para aguas muy turbias que es con cucharas de color amarillo naranja y faldas naranjas verdes para agua turbia digo que el día de hoy vamos a empezar con con esta que es una cuchara de oklahoma el agua está muy turbia vamos a ver cómo nos va